Y varios incidentes se registraron esta madrugada, entre ellos el asalto a una taquería que terminó con la detención de uno de los asaltantes y también el tiroteo en una estación de servicio ubicada en la Escalón. En el lapso de dos horas, la PNC vio su actividad incrementada debido a varias incidencias. Una de ellas ocurrió en Alameda, Roosevelt, donde varios sujetos fueron detenidos por agredir a la autoridad. Al conductor de este carro se le agregará el delito de conducción peligrosa. Hijo del exgobernador de aquí de Gonzalvado, Fernando González, venía conduciendo ebrio este carro. Al intervenirnos, de un solo no fue encima. Yo llevo un golpe en la cara. Y ahí están las otras señas de que lo golpeó. Las incidencias no quedaron ahí. En la Alameda Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero fue detenido este sujeto, que luego de haber robado una taquería en la Avenida Bernal, intentó huir, pero al no respetar el semáforo en rojo, impactó contra este pick-up. Agentes que circulaban por la zona y que tenían conocimiento del atraco, inmediatamente lo esposaron. El sujeto venía con otro señor delincuente también en el vehículo. Habían asesinado la taquería por la Bernal y la zona Antigua Valle, por venir huyendo del lugar, ocasionaron un accidente de tránsito. Mientras, en esta estación de servicio de la colonia Escalón, un grupo de personas se encontraba departiendo. Cuando al calor de los tragos, uno sacó su arma y disparó. No hubo heridos, pero las autoridades investigan exactamente lo que ocurrió. Entre los involucrados está un miembro de la Fuerza Armada. En todos los casos, la rápida intervención policial evitó que las cosas pasaran a más. Víctor Hernández, TCS Noticias.